Marina López Estudié la licenciatura como químico-farmacobióloga y después realicé dos posgrados, maestría en ciencias en biología experimental y el doctorado en ciencias biológicas. Soy fisióloga vegetal. He trabajado con organismos como Arabidopsis taliana y Fasciolus vulgaris. Lo que hago es analizar los fenotipos de estas plantas en respuesta a factores ambientales como son la presencia de microorganismos, la disponibilidad de agua, luz y nutrientes, así como la concentración de dióxido de carbono atmosférico. Esto para esclarecer las vías de señalización implicadas por la planta para enfrentar estos cambios en los factores ambientales y de esta manera aportar información para mejorar el cultivo de especies de interés comercial. Actualmente me encuentro realizando una instancia postdoctoral en el Instituto de Biotecnología de la UNAM, participando en el proyecto Especies Reactivas de Oxígeno en Asociaciones Mutualistas. ¿Por qué he decidido dedicarme a la investigación? Bueno, desde niña he sido muy curiosa y muchas de las preguntas que me ha hecho el conocimiento actual no tiene respuestas para ellas, entonces hay que trabajar en construir las respuestas a esas preguntas. Amo la biología y particularmente las plantas me parecen los seres vivos más impresionantes, los admiro, tienen una plasticidad maravillosa, al ser de naturaleza, es decir, tienen que quedarse justo en el lugar donde están y cambiar de manera interna su expresión genética para enfrentar cambios muy bruscos en los factores ambientales y sobrevivir. Además, transforma la energía aluminica en alimento para todos los demás seres vivos, la base del ecosistema. La mayor satisfacción de ser investigador para mí es que sabes que estás trabajando en responder preguntas que quizás muchas personas nos hemos hecho, pero pocos estamos trabajando en responderlas. ¿Cuál es el reto de México para favorecer o enriquecer nuestras actividades? Yo creo que aparte de lo ya conocido, que es que falta apoyo económico para el CONACY, para el Sistema Nacional de Investigadores, para los investigadores jóvenes, hay pocas oportunidades laborales. Yo visualizo una especie de ruptura entre la relación de la sociedad mexicana con los investigadores. porque el investigador no es valorado, no es entendido y incluso falta infraestructura como para acercar, por ejemplo, en el área vegetal, los investigadores del área vegetal para acercarlos a sus sectores, por ejemplo, al sector agrícola, al sector industrial. Y esta ruptura para mí entre la sociedad mexicana y el investigador no es solo culpa de la sociedad, sino que yo creo que también los investigadores somos un poco culpables en este aspecto. Muy pocos de nosotros, y más por compromiso que por convicción, dedicamos tiempo a la divulgación de la ciencia. Necesitamos que México mejore esta relación que hay entre el investigador y que nos vean como un camino para pasar de ser un país tracermundista a ser un país desarrollado. Esto es lo que yo creo que debería mejorar. Muy interesante el comentario de la doctora Marina López respecto a la divulgación de la ciencia. Es muy importante regenerar un vínculo entre el científico y la población para que exista esta relación que enriquezca a todo nuestro país gracias al conocimiento de la ciencia y tecnología que nosotros mismos como mexicanos podríamos desarrollar. Así es que eso es todo, nos vemos hasta la próxima y quédense mucho, hasta luego.